Faltar audiencia pública, estaba escuchando además al contador decir que en las ciudades vecinas ya se aumentó el boleto, nosotros vivimos en Corrientes, en la mayoría de los que usamos el servicio vivimos acá, pero está bien, hay que establecer el boleto, por lo menos la Comisión Mixta analiza que el costo de transporte se estudie por debajo del costo técnico establecido, no van a ser los 7,90 que pide el sector empresarial, van a ser aproximadamente de 5 pesos, 5.25 con monedas y 4.90 con la tarjeta. De todos modos, atendiendo a los mensajes que van llegando, una mujer que va 4 veces al centro, que ocupa 4, son 20 pesos por día, no le han tampoco modificado mucho los sueldos y uno entiende que además esto se da en estas circunstancias, primero se niega, ya se va conociendo además la película como que la hemos visto varias veces, se propone toda una reunión de la UTN que se acerca, que entrega cifras, la Comisión Mixta jamás se reunió, nunca se reunió, las veces que se ha reunido es solo para aumentar el boleto del colectivo, como hoy se reunió, ya sabíamos, esto entonces es inminente, se viene el aumento del boleto. Quien habla es el concejal Hugo Calvano de la coalición cívica. El dictamen de la mayoría, que fue firmado por los representantes del Departamento Ejecutivo, por el representante de la UTA y por el concejal del oficialismo, sostiene que se debe elevar la tarifa al transporte urbano de pasajeros a 5 pesos con 25 con monedas y 4 con 90 con tarjeta. El dictamen del sector empresarial establece que se tiene que elevar la tarifa a 7 pesos con 48 centavos y en mi caso dictamino también en minoría, rechazando cualquier tipo de incremento en tanto y en cuanto no se provea la información para poder hacer un estudio diferente y alternativo al que sustentó este aumento, puesto que el que realizara la UTN fue encargado por el Departamento Ejecutivo, que es parte y es parte interesada en el aumento. Y además le agrego que no se han incumplido con las mejoras en el servicio, pactadas en los sucesivos aumentos anteriores, por lo tanto no corresponde revisar la tarifa. ¿Qué se ha determinado respecto de la situación de licitación? Bueno, hubo un planteo político del Frente para la Victoria, de los concejales del Frente para la Victoria, de no avanzar con el tratamiento de la tarifa hasta que se resuelva la licitación, entendiendo que se puede cambiar la tarifa en función del sistema que uno tenga. Yo creo que esto son cuestiones independientes, creo que más que nada responde a una estrategia de intentar unir las cosas para forzar ambas, pero obviamente eso se debatirá posteriormente en el Consejo Deliberante. Una cosa está atragada a la otra, usted dice y señala que son cosas diferentes, pero ¿lo quieren enganchar? Lo quieren enganchar, el sector empresario no quiere saber nada con esta oposición, plantea que ya hay que aumentar la tarifa, el sector político del Frente para la Victoria lo quiere unir a la licitación para generar una presión interna para avanzar con esta licitación y con el aumento en conjunto. Lo que nosotros entendemos que no corresponde, son cuestiones totalmente separadas, aparte del debate en el Consejo Deliberante de los pliegos viene congelado por decisión política del Frente para la Victoria, entonces no entendemos cómo van a querer llevar estos puntos en conjunto, más que por otra lógica que es la presión, porque sabemos que siempre los aumentos resisten, revisten acompañamiento de sectores de trabajadores, digamos que en función de eso piden aumento, entonces creemos que esto es parte de una estrategia para presionar, pero bueno, obviamente se debatirá en el Consejo Deliberante.